¿Qué pasa con el tiempo de crisis? Bueno, pues son tiempos de crisis y tiempos de cambio. Y en los cambios y en las crisis, generalmente lo que hay es que saber detectar las oportunidades, aprovechar la iniciativa y no descansar, intentar posicionarnos bien. De todas las crisis se salen, la cuestión es en cuánto tiempo y con qué fuerza se puede salir. Yo creo que es una iniciativa importante que el Partido Socialista comience de alguna manera su andadura en esta pre-campaña de elecciones municipales, hablando de economía, hablando de empleo, hablando de cómo la provincia de Sevilla tiene que plantear la salida de la crisis como una oportunidad. En ese sentido, bueno, pues voy a inaugurar las jornadas, jornadas que serán también clausuladas, como saben, por el secretario de Comunidad, José Antonio Vieira y por Alfonso Guerra. Y, bueno, pues con los asistentes lo que vamos a intentar es introducir un elemento que me parece fundamental. Mi propuesta hoy a los compañeros y compañeras que nos acompañen, a las personas, a los ciudadanos que quieran venir, que asistan a este evento, va a ser lanzarle la propuesta que como candidato a la alcaldía de Sevilla quiero establecer como hoja de ruta y como plan de trabajo. Quiero que el próximo mandato sea el de la configuración de un plan estratégico para la era metropolitana de Sevilla. Un plan estratégico que será un plan económico en el que, mediante una alianza con el sector privado, los ayuntamientos de la provincia, los 43 municipios que componen la aglomeración urbana de Sevilla, constituyamos una fórmula organizativa, un consorcio, que nos permita abordar lo que nunca se ha llevado a cabo. Un plan estratégico metropolitano, un plan estratégico que base sus pilares fundamentalmente en los elementos, en las capacidades y en la diferencia competitiva con la que podemos afrontar el futuro económico de este año. Y lo hagamos además sabiendo que es nuestra capacidad la que nos va a poder hacer salir de la crisis. Esa capacidad, esas aptitudes, tenemos que reforzarlas nosotros. El capital humano, el capital social es fundamental para abordar esa estrategia y eso hay que hacerlo reforzando nuestras capacidades de formación para la inserción laboral en los sectores productivos que entendemos son o pueden ser claves como sectores inercentes del futuro más inmediato. No podemos permanecer exclusivamente viendo variables económicas o análisis de que el mercado o la flexibilidad del crédito vaya a mejorar. Tenemos que ser capaces de posicionarnos mejor y eso no se hace sin una buena planificación y sin una alianza política y económica. Además creo que el sector financiero se está reforzando. Decisiones como la de Caja Sol de hace unos días nos dan más capacidad económica para abordar esos retos desde el punto de vista de nuestro territorio y eso es lo que vamos a discutir. Entonces el plan estratégico metropolitano será de alguna manera la hoja de ruta de los alcaldes socialistas del área metropolitana de Sevilla y será la hoja de ruta que con el sector empresarial, con los mejores talentos que haya en la ciudad y en su área metropolitana nos lleve a la salida de la crisis. Cuatro, ese plan estratégico con un horizonte no inferior a 2020 tiene que ser la apuesta del Partido Socialista y del área metropolitana. La oportunidad la van a tener siempre. El consorcio, por ejemplo, de vivienda, que como saben es la raíz de la que me gustaría partir para sin crear ninguna organización administrativa nueva, reformular su objeto, siempre estuvo abierta a la participación de los ayuntamientos del Partido Popular, hay ayuntamientos del Partido Socialista, hay ayuntamientos de Izquierda Unida, siempre ha estado abierto a los del Partido Popular. Espero que una vez que pasen las elecciones, porque probablemente antes, como siempre, su prioridad será alcanzar el poder más que ser capaz de gestionar la situación de crisis y aportar con su esfuerzo, soluciones a la misma, espero que después del 23 de mayo sea un partido que construye, no solo un partido que destruye. Muchas gracias.